porque resulta que Andrés Bustamante, este comediante, bueno, ayer estuvo amenizando este gran torneo de golf que Televisa Monterrey organizó también. Vea usted todos los detalles. De repente ya la está paseando y se deja venir el punto. ¡Ave! ¡Shh! El andame, ¡shh! Entre carcajadas transcurrió la presentación de Andrés Bustamante con su personaje de Ponchito. En la novena edición del torneo anual de golf de Televisa Monterrey. Yo llevo 40 años haciéndole shhh a mi vieja para que me deje ver la tele, nunca se caiga. ¡Díganme lo más, no se caiga! Bastaron unos segundos en el escenario para lograr los primeros aplausos de la selecta concurrencia entre la que sobresalieron políticos, empresarios y artistas. Poncho Conferencista los invitó a seguir sus pasos para triunfar en la vida. Fueron consejos para toda ocasión. Si ustedes todos somos compreras, los terrícolas, ¿no? Que desde lejos ya ha habido fotografías de satélites, de naves espaciales. Desde lejos se ve que nuestro planeta lo que más tiene es agua. ¿Y cómo le pusimos? Tierra. ¿Y cómo le pusimos? ¿Y cómo le pusimos? ¿Y cómo le pusimos? Durante más de una hora, el actor y comediante se impuso en el escenario con talento y gran creatividad. Se apoyó en imágenes para respaldar su conferencia, cargada de muy buen humor y de detalles especiales a la ocasión. A lo largo de esta conferencia, magistrado, revisaremos el desarrollo humano desde la próxima del gol. Desde que a un cuadernudo se le ocurrió pegarle una piedra con su marrana hasta llegar al punto máximo de la evolución de los torneos de golf. El noveno torneo de golf de Televisa Monterrey. Con imágenes de Víctor Martínez, Televisa Espectáculos, Salvador Ruiz.